...a la jugada, ni dudó, eh. Bueno, va el 9. Señores, Garate va mano a mano con Vicentini, uno de los mejores arqueros de la categoría. Estamos llegando a los 18 minutos. Pintana le dice, espera la orden. Hay algunos cintas que se dan vuelta y no lo quieren ver. Señores, tenemos un partido intenso en esta gran final. Va Garate, Garate y Vicentini, Garate para el primero. ¡Va Carrera, va Garate! ¡Gol! Y al final, los 18 minutos. ¡Sí, a los 18! De penal lo hizo Garate. ¡Al cenar uno!